Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos vamos por primera vez en la vida para Suramérica Suramérica, de verdad no sé en qué momento pasamos de grabar los mejores lugares de mi amado pueblo, de mi amado país A grabar lugares del mundo, de verdad no puedo hacer nada más que agradecerles Justamente estoy terminando de alistar todos los tiliches porque de hecho que ya me llamaron Estoy atrasadísimo como buen tico y estoy empezando este video en mi cuarto de una manera diferente Porque pasan dos cosas, primero en este video vamos a buscar cumplir una apuesta que ustedes y yo tenemos pendiente Ya ustedes se imaginarán cuál es Y segundo, quiero aprovechar este vlog para contarles algunas cosas Así que sin más dilatación amigos, nos vamos para Suramérica Pero antes de salir para Colombia, les tengo una grata sorpresa Vámonos Para este viaje nos acompaña nada más y nada menos que Don Eric Listo para la travesía Completamente ready ¿Qué hubo, parcero? Ahora sí, bichos Directo a Colombia Amigos aquí ya estamos en el aeropuerto internacional Juan Santa María en Costa Rica Como nosotros no llevamos maleta en bodega Pasamos directo a migración De una vez hacemos el check-in por el celular Entonces vamos a pasar migración que por ahí no se puede grabar Por obvias razones y ya les cuento bien qué es lo que vamos a hacer Qué es lo que va a pasar en este viaje Toda esa fila que está por ahí nos la ahorramos por hacer el check-in en el celular Y también por no llevar maleta por abajo Bichos superada la migración No sé por qué hoy solo habían dos puestos trabajando Entonces estuvo bastante lenta Lo bueno es que llegamos con buen tiempo Entonces vamos bien Como buen tico dejando todo para el puro final Aquí tengo un desastre Estoy publicando varias cosas que están pendientes Y varias cosas Siempre se me quedan un montón de cosas que hay que ir sacando en el camino Para matar a los hombres Para matar la que nos está matando Yo no sé cuál es la obsesión de las aerolíneas Por siempre andar los aviones a cero grados Siempre se sube uno y está esta cuestión como un congelador Hay que venir bien armado ¡Ay papá! Típica venida al baño del avión Que apenas es que entra uno Esto es como Menos de uno por uno creo yo Y ahora sí bichos les voy a contar un poquito aquí rápidamente en este baño Qué es lo que estamos haciendo Para dónde vamos Estamos en este momento volando de San José, Costa Rica Hacia Bogotá, la capital de Colombia Son dos horas, un vuelo directo Vamos para allá por supuesto a explorar los mejores lugares de Colombia Pero primero vamos a llegar a la capital Vamos a explorarla un poquito Y tengo que decirles que estoy muy emocionado Porque nunca en mi vida he estado en Sudamérica Va a ser la primera vez Además nos acompaña el ministro de obras públicas y transportes Y para empezar tenemos una misión bien clara Bueno la misión de hoy es llegar con vida al apartamento Así que para continuar Esto va a estar raro Pero quiero que escuchen como suena Cuando uno aprenta el botón para que baje el baño aquí en el avión Esto suena como una nave espacial Hasta siento que le está cayendo todo a alguien allá abajo Esperemos que no Pero escuchen esta cuestión El vuelo en el que vamos es un vuelo relativamente barato De hecho muchos de ustedes siempre me preguntan los precios Así que este vuelo lo conseguimos como en 200 dólares ida y vuelta Me parece que es una aerolínea barata colombiana Y está bien la verdad Para ese precio está bastante bien Obviamente no escogimos asientos Así que aleatoriamente nos mandaron para atrás Pero primero la economía La ventaja aquí es que tenemos el baño cerca Y que no quedamos en el centro Después ustedes comprenderán mi dolor Olvidé los audífonos Así que durante dos horas no hice nada más Que ir para el techo Intentándome dormir como el brother que iba a la par mía Durmiendo profundamente Amigos ahora sí Oficialmente estos piecitos se están pisando por primera vez Tierras suramericanas Ya llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá De hecho que en el avión nos dijeron Que la temperatura aquí en Bogotá Es de 11 grados centígrados O sea esto es un congelador literalmente Es porque la ciudad está como a 2600 metros sobre el nivel del mar Es una de las capitales más altas Entonces esto va a estar frío Y ustedes saben que yo tengo serios problemas de frío Así que la misión ahorita es salir de emigración Y todo Llegar al apartamento Y como el vuelo salía en la noche En este momento aquí en Bogotá Son las 11 de la noche Es la hora local Y como nosotros salimos de allá Como a las 8 salía el vuelo A las 6 había que estar en el aeropuerto Como a las 3 de la tarde Tuve que salir yo de mi casa Entonces no he comido nada desde la mañana Imagínense el hambrón Pero la salvada es que la gastronomía de Colombia La gastronomía de Colombia se ve deliciosa Entonces vamos a ver si empezamos hoy de una vez A ver si encontramos algo abierto hasta ahora Primera cosa que me encuentro aquí en Colombia Y es que la farmacia se llama droguería Ahora sí oficialmente estamos en tierras colombianas Ya pasamos aduanas Ya pasamos todo Ya estamos libres en el país Pero casi en ningún país de este planeta Es seguro salir a la medianoche A caminar por ahí sin conocer Entonces vamos a pedir un Uber Que nos venga a recoger aquí Y nos lleve a la dirección que nos dieron En teoría ya el Uber Tendría que estar llegando por aquí Entonces ya salimos del aeropuerto Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo por aquí ¿Cómo estás vestido? No sé de que está atrás Aquí está el hombre Ya apareció Delicido Listo bichos Ahora sí ya lo encontramos Ya estamos aquí Ya vamos de camino Con Carlitos Que es el Uber que nos va a llevar A donde nos vamos a quedar hoy Ya llegamos al lugar Donde nos vamos a hospedar Aquí estamos haciendo ya el check-in Pero nos dijeron Que a esta hora Obviamente no es seguro Andar caminando por las calles Aquí afuera Entonces vamos a ver Que nos mandamos a pedir Porque ya Ya está rugiendo el estómago Ay papá Pero qué elegancia La de Francia Qué finura La de Honduras Vamos a hacerles Un pequeño room tour En nuestra posada Por los próximos días Aquí en Bogotá Que está bastante bonito La verdad Lo único que me quedaron De viendo Si fueron Dos camas Yo estoy viendo Únicamente una por aquí Yo creo que Alguien va a dormir En esta mesa hoy Vamos a ver Qué tenemos por aquí Tenemos la cama Aquí tenemos una ventana Que me imagino Aquí Vamos a ver A dónde nos da vista Esta ventana Tenemos vista aquí Está un poquillo sucia Esta ventana Tenemos vista aquí A la calle del frente Excelente Para tener controlado Tenemos pantallota Para ver Araya Vlogs En 4K Ahí tienen al licenciado Silloncito Buena decoración Mesita para trabajar Excelente detalle Una refrigeradora Que tenemos que rellenar Pila Cocina Todo lo que necesitamos Para cocinar Y por aquí está el baño Que también la verdad Está nuevo Está bien bonito Este lugar Está cool Estamos valorando seriamente Pasar la noche en blanco Porque ya no nos da tiempo Tenemos que despertarnos Ahorita en unas horas Para arrancar A explorar Bogotá ¿De qué dice? Vamos a dormir En blanco Tomamos agua Para engañar la tripa Es que 40 minutos Es demasiado Las 2 de la mañana 2 de la mañana Y mientras comemos Y eso sí es rápido Ay Dios mío La vieja confiable Tocará tomar agua Gracias a Dios En este lugar que rentamos Nos regalaron una botella de agua Así que Ni modo señores Señoritas Salud Entre más despiertos Más hambre A dormir Nos vemos Nos ahorramos una cena Empezamos ahorrando Arrancamos bien Nos vemos en la mañana Bichos Buenos días Bichos Noche con hambre Pasada Con éxito De entrada Les tengo que decir Que esto Está frío Esto es un congelador No sé Si es este cuarto O si en general Ahorita que vamos a salir La calle Va a estar helado Por todo lado Pero está bien frío Hoy vamos a salir A buscar unas cuantas misiones A empezar a explorar Bogotá Con la misma camiseta de ayer Porque todavía aguanto una puesta más Y la primera misión es desayunar Porque Estamos que nos comemos Una vaca entera Antes de salir Nos dio curiosidad Por venir al último piso Del edificio En el que nos estamos quedando Y vean El bistón Esta es la primera impresión De la ciudad de Bogotá Vean como se ve Este lugar Desde aquí Está increíble Apenas están entrando Los primeros rayos De sol De la mañana Por allá Y vean Esta ciudad Y vean Y vean Y vean